Por suerte, desde julio del año 2018, el Congreso de la Nación sancionó una ley de abordaje y de protección a los hijos de víctimas de femicidios y en ese contexto muchas familias, esto fue un reclamo del colectivo de mujeres y un reclamo muy importante que dio fruto en esa ley que tardó tiempo en reglamentarse, tardó casi un año en reglamentarse y muchas personas que han pasado por esta tragedia y que quedan en muchas ocasiones, como vos adelantabas en la introducción, en un estado de indefensión y un estado de vulnerabilidad de los niños que pasan por tragedias como la que vos marcabas, la muerte, el asesinato de su madre y muchas ocasiones la muerte o el suicidio de su padre y en este contexto, digamos, esta ley lo que trae es una reparación en concreto a una omisión que hizo el Estado, porque entendemos que los femicidios son parte de una deficiencia como sociedad que tenemos en el marco de lo público, esto un poco cambiando la lógica del paradigma tradicional que nos decía que los hechos de violencia que ocurrían en el seno de una pareja eran del imándole privado, ¿no? Creo que esta ley trae y hace cargo de que esto es una cuestión pública de que los femicidios han sido crecientes en la Argentina y que necesitaban para estas situaciones que la verdad que uno preferiría que no existieran, una sociedad donde no existieran estos hechos de femicidio pero que les da respuesta a una reparación económica para los niños que se encuentran en esta situación que la verdad que en realidad no es ningún derecho a indemnización ni nada, sino que lo que ayuda es una renta hasta que el niño tenga 21 años para poder seguir teniendo las cuestiones básicas, ¿no? para poder seguir subsistiendo y desarrollándose en la vida. La suma es una suma que establece la ley y un poco la reglamentación ahora va a ser pasible del bono y está atada a la asignación universal por hijo, ¿no? digamos, en cuanto al monto. Eso va variando según lo que fije el Estado Nacional.